Esta semana se radicaron algunos proyectos de ley que reflejan el compromiso de nuestros senadores con el bienestar de los colombianos. Veamos aquí algunos de ellos. El senador Horacio José Serpa radicó esta semana el proyecto de ley que busca regular los servicios de intercambio de moneda electrónica ofrecidos a través de las plataformas diseñadas para este tipo de activos. Hoy se transan criptoactivos pero se hacen en un mercado ilegal. Pero adicionalmente queremos luchar contra el lavado de activos, luchar contra la estafa de personas de buena fe que compran criptoactivos y después los terminan robando. Y en nuestro cierre tenemos un gran interrogante. ¿Se pondría fin al pupitrazo con la aprobación del proyecto radicado por los senadores de Cambio Radical? Pues así lo asegura en esta iniciativa el senador Richard Aguilar. Veamos. Para prohibir rotundamente el pupitrazo, que cuando existan comisiones conjuntas sea obligatoria la conciliación, que exista la publicidad por lo menos 24 horas, que ocurrió en el Plan Nacional de Desarrollo a las 11 y 13 de la noche publicaron y a las 11 y 15 aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo. Buscamos mayor transparencia y buscamos que una cámara no acoja el texto completo de la otra cámara. Continúen viendo Casa de Leyes con más información legislativa.